Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, saludos, New York. Saludos, New Jersey. ¿Cómo está con Ericko? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Bronx, Manhattan, Junker, New Rochelle, Wachete County, Long Island, Staten Island, Jersey City, Union City, Bayonne, Pasey, Patterson, Persamboy, Trenton, Fort Lee, Waterbury, Hartford y faltan más. 10, 14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Saludos, saludos, mi gente buena de la República Dominicana que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en República Dominicana, canal 58 de Artís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1.15 de Telecable Wynn y en San Francisco de Macorís por el 3.07 de Telenol. No hay para nadie en República Dominicana, el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, en este momento, en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos a mi gente del mundo. 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 Al departamento de prensa, tenemos aquí en La Vega, don Pavel, en Cotuí, Ernesto, cariñosamente, el Junior, en Cotuí, en la capital del mundo, New York, don Jorge Rodríguez, don Cordelio Olivo, el que más sabe de deportes. En los Estados Unidos, República Dominicana, y el mundo, el sultán Gabriel Balcácer, hombre que tiene conexiones importantísimas con los Yankees, con todos los peloteros de grande liga, tiene su liga de ir formando los futuros peloteros. Allí en Nueva York, en el condado del Bronx, y Manhattan, el sultán Gabriel Balcácer, y hoy contenta y feliz, como una lombriz, porque hoy es viernes, y lo viernes, dice ella que se cobra, pero también se bebe. Adelante Alesa, adelante Alesa, con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Gobierno Dominicano mantiene congelado precio combustibles. Violencia en Haití degrada aún más la inseguridad alimentaria. La policía mata a otro supuesto delincuente en cabaña de Santo Domingo Este. Putin señala está listo para usar armas nucleares si es necesario. Cuba rechaza las injerencias externas en la crisis de Haití. La Organización de las Naciones Unidas, insiste en que la solución en Haití compete a los haitianos. Kenia reitera no abandonará Haití en un momento de necesidad. Exigen suspender deportaciones haitianos, que residen en la República Dominicana. Funesta estatua, Jiménez y su infecundo terrorista. Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pide a líderes de rescate y red de un gesto unitario. Gobierno dice haber entregado 8.142 viviendas en sus casi cuatro años. Presidente dominicano encabeza hoy cuatro actividades públicas. Fallece uno de los menores quemados en Carnaval Salcedo. Arrestan hombre por detonación fuegos en el Carnaval de Salcedo. Presidente Abinader inaugurará 15 obras este fin de semana. Condenan a 20 años al profesor acusado muerte de menor richez. El Partido Revolucionario Moderno, ve sin fundamento reclamo partidos oposición dominicanos. Vendrán caras nuevas a partir del 2028 en nuestra política. Entre el anhelo de cambio y la sombra de la continuidad. Candidata presidencial de Frente Antio apoya reforma fiscal justa. Por amor a la patria, o buscando su paca. Viden aplaude discurso senador demócrata pidió comicios en Israel. En Rusia, abren las urnas para las elecciones presidenciales Moscú. Estados Unidos impone embargo de armas Nicaragua por brutal represión. Líder demócrata pide comicios en Israel para sustituir a Netanyahu. Ucrania ataca varias refinerías de petróleo en el territorio de Rusia. Atletas Taekwondo clasificados a París 2024, se concentrarán en Santo Domingo. Inician trabajos en instalaciones Juegos Centroamericanos 2026. Provincia Santo Domingo gana Copa Independencia Tiro con Arco. Leandro Jiménez gana indicto el torneo masculino de ajedrez. FDA anuncia el campeonato pre-nacional femenino de ajedrez. Dicen República Dominicana, creó 506.452 empleos formales en solo 3 años. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, anuncia el funcionamiento de nuevas unidades de energía. Van Reservas destaca uso efectivo para el crecimiento empresarial. Anadive reelige a César de los Santos como presidente. Fiscalía Dominicana inicia proceso por un fraude con criptomonedas. Apresan en Pimentel Dominicano asesino vecino en Puerto Rico. En Boston, Vanileja dueña guardería envuelta en red tráfico de drogas. En España, República Dominicana será protagonista al festival de Málaga. En España, critican visitas funcionarios, piden debate diáspora. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuántas noticias! ¡En cuestiones de minutos! ¡Le encanta, le encanta, le encanta a Don Héctor Díaz de Old Town Carl Selby y Professional Carl Selby! ¡Le encanta a Don Héctor! ¡Eh! Los titulares, le llaman ahora el empresario. Bueno, vamos a ver. Vamos inmediatamente, señores, a los comentarios de los titulares. La policía mata a otro supuesto delincuente en cabaña de Santo Domingo Este. ¡Eh! ¡Le aplican la 29! ¡Sonrisa! Humberto de New Jersey. ¡Eh! Víctor de Junker. ¡Le aplican la 29! ¿Dónde están mis gente de Brooklyn? ¡Adelante, adelante! Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. La Dirección General de la Policía Nacional tiene a bien informar que en horas de la madrugada de hoy y como parte del seguimiento a la operación Rieles que inició ya hace varios meses, cayó abatido la madrugada de hoy en una de las habitaciones de una cabaña de Santo Domingo Este, el reconocido delincuente llamado Joan Fortunato Pérez, apodado Moreno Dodo, quien es sindicado como una peligrosa banda que opera desde el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, ha apodado los viejos y a las que se le atribuyen decenas de hechos delictivos y criminales. En este mismo operativo resultó detenido su compañero de fecho días llamado Rafael... ¿Llamo por aquí? Johnson. Johnson fue detenido en esta operación, está aquí abajo, y se le ocupó en esta operación dos armas de fuego. Esta peligrosa banda mantiene en estado de sitio prácticamente a la comunidad de Quisqueya, Consuelo y todo San Pedro de Macorís, ya que mantienen un enfrentamiento con una banda rival que opera también en esta zona y a la cual se le atribuyen todos estos hechos delictivos, como ustedes pueden ver ahí. En contra de Joan Fortunato Pérez, apodado Moreno Dodo, existían nueve órdenes de arrestos que habían sido emitidas por tribunales competentes de distintas jurisdicciones del país. Paralelamente a esta acción que ocurrió en Monas en la madrugada de hoy, agentes de la Dirección de Investigación de IDI realizaron 21 allanamientos, y 16 de ellos de manera simultánea en lo que es la jurisdicción de Quisqueya, Consuelo, en San Pedro de Macorís, y cuyos resultados estaremos dando en las próximas horas. Cualquier pregunta le damos a sus órdenes. A esta peligrosa banda se le atribuye narcotráfico, sicariato, asesinato, entre otros. ¿A los de cuantos son los narcotráficos en el estado? Como parte de la banda. Como parte de la banda tenemos en el día de hoy una persona detenida que estaba en la cabaña junto a él y que tras el enfrentamiento cayó abatido. ¡Excelente, excelente! Bueno, le están aplicando la famosa 29 a los delincuentes. Ustedes verán, a lo estilo Bukele. ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Putin, señal está listo para usar armas nucleares. Si es necesario. Yo le dije a ustedes, yo le dije ayer a ustedes, que no se jueguen con Candela, no se jueguen con Candela. Que este hombre no es fácil, se van a comer maletín. Miren lo que contestó hoy. Dirán, ¿habló el licenciado con Putin? No, no, yo no hablo ruso. ¡Adelante, Putin! ¡Adelante! Nuevos ataques rusos en Ucrania. En la ciudad norteña de Sumy, un edificio de cinco pisos fue alcanzado por un dron lanzado desde Rusia durante la noche, y diez personas fueron rescatadas de los escombros, incluidas ocho que sufrieron heridas, según la administración regional. En Rusia, las defensas aéreas derribaron 58 drones ucranianos en seis regiones. Uno de los drones impactó en una refinería de petróleo en la región de Ryazan. Mientras tanto, el presidente Putin lanza una advertencia a las potencias occidentales. Nuestra tríada, la tríada, la tríada, es más современной, que cualquier otra tríada. Así tríada, solo nosotros, los americanos, ellos desarrollan sus componentes. Nosotros. Pero no significa que, en mi opinión, no estamos listos de la guerra de la guerra de la mañana. Pero no quieren, pero no estamos listos de la guerra 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 de la guerra. Las declaraciones de Putin suponen otra advertencia a Occidente antes de los comicios presidenciales de esta semana. Diría el profeta del bron, el ranfista. ¿Usted habló con Putin? No, no, yo no hablo ruso. Es que es la experiencia, señores, la experiencia. Yo le dije a ustedes, le dije que a la OTAN, Estados Unidos, que no se jueguen con Candela. Embromando con la refinería petrolera de Rusia y con este hombre. Es porque ya uno debe conocer la forma de pensar ya de esos líderes. Yo lo vivo estudiando. Entonces no lo ven ahí atrás todito. Yo lo vivo estudiando. Lo de aquí. Entonces, ¿qué tú tienes a Danilo ahí? Tengo que estudiarlo. ¿Qué tú tienes a Leonel ahí? Tengo que estudiarlo. ¿Qué tú tienes a Hipólito ahí? Tengo que estudiarlo. ¿Qué tú tienes a Luis ahí? Tengo que estudiarlo. ¿Qué tú tienes a Bukele ahí? Tengo que estudiarlo. ¿Qué tú tienes a Putin ahí? Tengo que estudiarlo. ¿Qué tú tienes a Xi Jinping ahí? Tengo que estudiarlo. El presidente de China. ¿Y por qué tú tienes a Binader ahí? Tengo que estudiarlo. Tengo que estudiarlo. Entonces, esa es la situación. Los presidentes son los principales. Y Adriano, ¿por qué lo tienes ahí? Bueno, ¿por qué el primer congresista dominicano? Y hay que estudiarlo también, Adriano. Tienes los huevos pesados. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Kenia reitera. No abandonará Haití. ¿Verdad? En un momento de necesidad. Pero que arranquen los kenianos. No pueden arrancar. Porque Canadá, Francia y Estados Unidos. No le dan los chelitos. Para la logística. Como dicen aquí. En República Dominicana. Kenia necesita el dinerito. 200 millones de dólares. Para la logística de los policías y los guardias de Kenia. ¡Vamos a Kenia! ¡Vamos a Kenia! Kenia pospone el despliegue de su policía en Haití. Tras la renuncia del primer ministro en funciones, Ariel Henry, que se produjo luego de la cumbre de emergencia de CARICOM, Estados Unidos espera que el nombramiento del Consejo Presidencial que regirá la transición se concrete a la brevedad. Lo que el gobierno keniano dijo es que tienen que tener un gobierno con el que colaborar. Es perfectamente natural que quieran saber que hay un gobierno que puede acogerlos, que puede hacer una petición para que se despliegue una misión. Nuestro objetivo es que esa misión se despliegue de la forma más segura y rápida posible. Entre tanto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Kenia también expresó reservas sobre el envío de una misión integrada por policías kenianos. La historia de las fuerzas policiales en Kenia, el servicio de la policía, en los últimos dos años ha sido esencialmente bastante brutal y la preocupación ha sido que estaríamos exportando agentes y una cultura que ha dejado muchos muertos, hasta 60 personas en el último año, por la actuación policial violenta en las protestas. Excelente, excelente, Ernesto, seguimos, seguimos. Busquen el ocherlito a Kenia. Ay, mamacita, de esto me voy a quejar ahorita. Arretan hombres por detonación fuego en el carnaval de Salcedo. Ha muerto dos niños, señores. Penoso, penoso. Vamos a Salcedo, vamos a Salcedo. Ay, los fuegos artificiales. Cuánto daño le han hecho a la humanidad y principalmente a criaturas inocentes, el futuro del mundo, los niños. Adelante, Salcedo. Miembro del grupo de carnaval Los Toros, quien participaba como parte de la logística de la agrupación al momento de utilizar los artículos pirotécnicos y que provocaron quemaduras en su cuerpo a unas 18 personas, en su mayoría niños. Santos de Jesús, quien es señalado por las autoridades como el responsable de encender los fuegos artificiales, fue arrestado en la misma fiscalía. Decenas de personas se agruparon este jueves en los alrededores precisamente de esa institución. Nosotros estamos poniendo a Elvis, Samuel Santos, a disposición de la justicia. Como desde el inicio de la tragedia, hemos estado en el ánimo para que ustedes estén todos enterados desde el lunes pasado, luego que la fiscalía de Hermanas Mirabal le hiciera una llamada el domingo a los parientes. Nosotros trajimos de manera voluntaria al ciudadano Elvis el lunes pasado. Ya luego entonces de que se requiriera nueva vez, entonces por eso le estamos presentando. Cabe destacar que todos estamos tristes por lo acontecido, lamentamos lo ocurrido y que se sepa que Elvis también es una víctima directa de estos hechos. Bueno, según el Ministerio Público, mientras el grupo de carnaval Los Toros se preparaba para su espectáculo de salida de la cueva de Macarao, de la referida ciudad, Elvis Miguel Santos de Jesús encendió de manera imprudente y sin precauciones de rigor estos fuegos artificiales frente a la tarima, la cual causó contacto, o más bien hizo contacto con los trajes de papel de Los Toros y Los Toritos, dejando como resultado a estas 18 personas con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. En las próximas horas van a solicitar medidas de coercia. Eso es lo que hay que prohibir, esos fuegos artificiales. Señores, yo quiero que ustedes vengan, yo tengo en la casa en New Jersey un perrito llamado Smongen, que cuando suenan esos jodidos fuegos artificiales, ese perrito se pone loco, tembla, se mete abajo de la cama, uno lo tiene que abrazar, o sea, sufren los animales que son inofensivos, sufren los niños, sufre todo el mundo. Eliminen esa pendejada, que eso no tiene ni ton ni son. Prohíban eso, prohíbanlo aquí en la República Dominicana. Prohíbanlo, prohíbanlo a los Estados Unidos, donde quieran. Yo he sido una persona que me he mantenido todo el tiempo en contra de eso. Me voy inmediatamente para La Vega, no me voy a parar en Bonao. Entonces, me paro ahí un ratito, hablo con Pavel, digo, no Pavel, me voy para Cotuí, sin pararme en Maimón. Allá está Junior con un compendio de noticias. Adelante Junior, informa con Érico, Nueva York, New Jersey, los Estados Unidos, de lo que está pasando en el patio. ¿Quién como nosotros? ¡Adelante! Este es el resumen de noticias en La Verdad Hablada. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos desplegó una unidad antiterrorista de élite para reforzar la seguridad de su embajada en Puerto Príncipe. De acuerdo con un comunicado emitido, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, SOTCOM, y el Equipo de Seguridad Antiterrorista de la Flota de Marines, FAST, por sus siglas en inglés, fueron enviados a Haití en respuesta a la grave situación de inseguridad que impera en el vecino país. La embajada sigue abierta aunque continúan con operaciones limitadas, incluyendo los esfuerzos para apoyar a los ciudadanos estadounidenses en Haití. Así informan en un vídeo de nuestra cadena aliada, La Voz de América, BOA. El presidente Luis Abinader dejó iniciados este jueves los trabajos de remodelación de las instalaciones deportivas que serán utilizadas para los XXV Chica Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, programados a escenificarse del 24 de julio al 8 de agosto. Indicaron que las remodelaciones por realizarse serán el remozamiento del área urbanística y las instalaciones deportivas del Parque del Este y del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La Escuela de Turismo y Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM, celebró el Congreso Santiago Crece, hacia un desarrollo integral, donde reunieron a expertos en materia de planificación estratégica del sector turístico y hotelero. Ricardo Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, CDES, abordó temas fundamentales como el crecimiento sostenible de la ciudad. Además, hablaron sobre las interrogantes de qué hacer para aportar al desarrollo sostenible e integral y por eso reúne diversos sectores. La alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, informó que a partir de las 8 de la mañana de este viernes tendrán tres días de duelo en Salcedo por los niños, Adriel Leonardo, de seis años y Ángel Miguel Santos Ovalles, de 13. La ejecutiva municipal también lamentó el fallecimiento de ambos menores quienes eran asistidos por graves quemaduras en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. A tres años de ser desalojados del sector Freddy Veras Goigo, en los Alcarrizos, decenas de familias continúan alojadas en una escuela en construcción, en medio de una gran insalubridad. Estas familias fueron desalojadas el día 6 de marzo del año 2021 y desde entonces han estado viviendo en este centro educativo, sin que por el momento se hayan tomado las medidas pertinentes para que sean reubicadas en otro lugar. El expresidente León el Fernández participó en el primer encuentro del ciclo de almuerzos con los candidatos presidenciales, que organiza la Cámara Americana de Comercio, Amchand. En este escenario, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, FP, dijo que aspira a implementar 116 iniciativas legislativas para el progreso. En caso de ganar las elecciones, Leónel asegura que impulsaría iniciativas para reformar la seguridad social, enfrentar la delincuencia y el alto costo de la vida. El niño Ediel Cruz Cáceres, de 11 años, será sometido a su última quimioterapia por leucemia linfoblástica en el área oncológica del Hospital Pediátrico Arturo Grullón, en Santiago, que maneja el voluntariado Jesús con los niños. Se trata de un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea que afecta los glóbulos blancos. Es la segunda ocasión que estuvo afectado por el cáncer más común durante la niñez. El cáncer hematológico y de la médula ósea ocurre cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN. Excelente, 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 Junior, excelente. Ofrezco, mi Dios mío. Han enterado a gente de Connecticut, Nueva York y New Jersey de lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Pero ahora, lo que es la comunicación, por eso nos llaman el Washington Bridge. Me voy a la capital del mundo, New York. Allí en New York tenemos a Cornelio Olivo. Oiga bien, Julián, hermano mío, y a don Pedro Aguiar, que le encantan Cornelio Olivo y Miguelito Ruiz. Escuchen bien, está Cornelio con un compendio de noticias para informarlo a usted y ayer en el bronco. Informar a todos los dominicanos que están aquí, que quieren saber lo que está pasando en Conérico, Nueva York, New Jersey y los Estados Unidos. Adelante, Cornelio, desde New York. Muy duro. Una vez más, hola amigas y amigos, ¿qué tal? Directamente desde el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. Otro super reportaje con olor a café, a café Montevonito. Entérate, estas son las noticias. Con exquisito aroma del campo dominicano, se realizó la presentación del café Montevonito, con la invitación de la Fundación Sur Futuro, acto que se realizó en el Consulado Dominicano en Nueva York, con la presencia del máximo representante de esta casa consular en esta ciudad neoyorquina, el cónsul dominicano, el ingeniero Eligio Jaques. En esa búsqueda del bien, esta dama, viene hoy acá a presentar ese producto, fruto de su ingenio, de su imaginación, de su resiliencia, ¿por qué no decirlo? De su permanencia en la búsqueda del bienestar para todos. Porque consumir café es bueno. Ya lo hemos repetido una y mil veces nosotros acá. El café tiene un principio activo que se llama cafeína, que tomado en dosis moderadas, estimula las funciones psíquicas más elevadas, hace desaparecer la fatiga intelectual y estimula los nervios vasoconstrictores, aumentando la construcción al trabajo muscular. Cada vez que ustedes hablen un paquete de café Montes Bonito, café 100% dominicano, si ponen atención, escucharán a Julián Chiví, al pájaro de carpintero, al riquero, a la cigüita, y sentirán el aroma de la cocina de leña. Porque es un café de altura, cultivado y procesado, siguiendo los estándares de calidad que desarrollamos con el apoyo de los institutos dominicanos del café. Les presentamos todas las bondades de Montes Bonitos en unos momentos. En una breve presentación que nos hará nuestra directora ejecutiva Elena del Compo. Antes que nada, tengo que hablarles de la Fundación Sur Futuro, porque tal vez hay gente que no nos conoce, y queremos que ustedes salgan de aquí sabiendo quiénes somos y lo que es el café para nosotros. Nos sentimos orgullosos de decir, cada vez que presentamos a Sur Futuro, que hemos desarrollado en el área de recursos naturales y producción agropecuaria, hemos puesto al bien del país 27 millones de plantas forestales. Y más de 7 millones, se oye fácil, pero en 22 años hemos sembrado nosotros mismos más de 7 millones de estas. El resto han sido entregadas al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, para su programa de reforestación. Presentación que contó con el apoyo de ProDominicana y la asistencia de diversos representantes en el exterior, en diferentes áreas, quienes degustaron de esta nueva propuesta al paladar y escucharon la mecánica de producción, distribución en el país y fines también de exportación de este producto agrícola, que también aporta al desarrollo de comunidades dominicanas. Y hay que tener demasiada conciencia para emprender planes de esa naturaleza que tienen que ver con la reforestación, con la corrección de las dificultades en la zona alta y producir un café en una zona adecuada y después lograr mejorar las variedades para mejorar su rendimiento y después añadirle valor para industrializarlo. Eso tiene todo un contenido social y económico y entonces eso le da más nombradía y más carácter a la operación. Por eso nosotros abrimos de par en par la puerta aquí del consulado para recibir iniciativas como estas. Y fíjate que hay varios comerciantes acá, empresarios, bodegueros, inmediatamente interesados en ser parte de la cadena de distribución de este importante producto que nos ha traído esta distinguida dama dominicana. Por lo menos leímos una data informativa que es en América. ¿Por qué dominicanos, tanto acá en el interior como en el interior de Dominicana, deben consumir café o teórico? Primero porque es muy bueno y segundo porque van a ayudar a gente que lo necesita. Cada vez que compren una fundita de café, está ayudando a un pequeño productor. Y también ambientalmente amigable, ayudan al medio ambiente. Eso es sumamente importante. Café de Monte Bonito de la Barra de la Fundación Sur Futuro, una organización sin fines de lucro que inició sus operaciones en el año 2021, que promueve el desarrollo y bienestar social de las comunidades vulnerables de la República Dominicana. Mandéngase ahí, yo soy Cornelio Olivo. Más adelante tenemos más informaciones directamente en esta ocasión desde el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. Otra data informativa. ¡Excelente, excelente reportaje! Señores, están llevando muchos, muchos productos de aquí de la República Dominicana a esos casi millón y pico de dominicanos que residen principalmente en Nueva York, con Ericko, New Jersey, la verdad que queremos felicitar a nuestro cónsul Eligio, que le ha dado una importancia capital. Y ahora, ustedes vieron que ha habido un problema con la frontera, con Haití, y los productos que consumía Haití, lo estamos consumiendo nosotros, aquí en el país, pero también lo están consumiendo ustedes, los que están en los Estados Unidos, la diápora. Así que gracias, don Eligio. Vamos a un pequeño corte comercial. Busque su vaso de agua, busque su jarrito, su botellita de agua. Hoy es viernes de desahogo. Nos vamos a desahogar aquí, a decir lo que queremos, porque este es un programa totalmente democrático. Y a veces le damos poco tiempo a la semana. Viven protestando, son risas que no lo dejan hablar, que no puede entrar. El profeta. O sea, me llaman todo el mundo porque todo el mundo quiere participar, pero el tiempo que tenemos para la llamada son pocos. Pero hoy, hoy es viernes de desahogo. Hoy ustedes se van a desahogar. Vamos a comerciales. Busque su vaso de agua. 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 ¡Gracias! 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 Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Meya Luperón y Francisco Alberto Camaño. CENCILLO, FUERTE, TEMPERAMENTAL, VALIENTE, AUDAS, SOLIDARIO, FIEL, PUNTUAL ANTE EL DOLOR DE LA TRAGEDIA DE SU GENTE Y COMO TODOS LOS BUENOS PATRIOTAS, TRAICIONADO POR LOS MALVABOS. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás, trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos. Saben a familia. CIPAUMIT, SABLE A NOSOTROS A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por fin, el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, judas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Pues bien, señores. Tenemos muchas cosas en esta semana. ¿Con qué desahogarnos? Vamos a comenzar con esto que sucedió, con esos fuegos artificiales que hoy tiene la República Dominicana de luto, un sufrimiento. Miren eso, una criatura, caramba, mire, bella, un niño disfrutando de un carnaval. Por los malvados fuegos artificiales, se perdió esa vida. Miren esos ojos, cuánta alegría. Miren ahí, muchachito, que hubo una persona que tenía problemas, un discapacitado, caramba, bueno, inclusive lo vimos en varios programas de televisión. Y hoy en día tiene que llorar su madre, que lo llevó ahí a disfrutar, a disfrutar de ese carnaval. Hoy, con apenas 13 años, ¿verdad? Así que yo, nosotros nos desahogamos con esos fuegos artificiales que han puesto a sufrir a tanta persona buena en el mundo. Y hoy le ha tocado a Salcedo. Presidente, una vez más, prohíba eso, determinantemente. No sé qué poder que hay por ahí, que no suspenden esos fuegos artificiales. Y no solamente es aquí en República Dominicana, en Nueva York es lo mismo. Uno se cansa de decirlo. Y los 4 de julio, eso se ve por doquier, vendiéndose esos fuegos artificiales. Vamos a esperar que quizás no nos vamos a callar para que no se sigan perdiendo tanta vida inocente. Dios mío. Señores, otro desahogo que tenemos en esta semana nosotros es relacionado con la OEA y con la ONU, que es de doble moral, pidiéndole a la República Dominicana que suspenda las deportaciones de Haitianos, que ayuden para la problemática de Haití, ¿sí? Oiga, pero ustedes quieren que nosotros hagamos más por los vecinos haitianos que hace la República Dominicana. Las tantas ayudas, le damos trabajo, vienen aquí, si usted va a la construcción, están trabajando muchísimo haitianos, más que dominicanos. Usted va a los hoteles, lo mismo. Si usted va en los campos, lo mismo. Ah, que los dominicanos quieren trabajar, pero está bien, pero le damos la oportunidad. ¿Qué es lo que quiere la OEA, la ONU? ¿Eh? Que haga más la República Dominicana y quien lo oye a ellos, ay, pidiéndole. No. Oigan, eso es muy sencillo. Mánden un par de portales de grandes barcos, que ustedes tienen grandes barcos allí, que caben miles de personas y empiecen a llevárselo para Estados Unidos. Mándenlo para el Canadá, manden aviones. Hagan eso. Si ustedes tienen tan buen sentir, que quieren tanto a los haitianos, llévenlo para Francia, mándenle. Llévense por lo menos un millón o llévense 500 mil. Pongan el ejemplo y no lo pidan a nosotros, que ya nosotros hemos hecho demasiado, mucho más que ustedes. Hombre, metan manos ya a la comunidad internacional. Estamos altos de tanta demagogia barata. Ay, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Aquí hay alrededor de casi 3 millones de ciudadanos haitianos que viven aquí en la República Dominicana, en muchísimos batallas, en muchísimos lados. Caramba, estoy indignado con esa OEA y esa ONU. Eso es lo que tienen que quitarlo. Aprieten a lo duro, a lo que en verdad tiene, al Grupo de los Siete, que resuelvan eso. Que es una pajita, es una mosquita en un vaso de leche para ellos. Para nosotros no, que somos pobres. Señores, y no me voy a callar de decirle a mi amigo José Francisco Peñaguaba, que recoja eso, que recoja eso, que recoja eso, que él vio este programa, que recoja eso de palo, piedra y machete, José Fran. Recoge eso, pide disculpas, diga que tú te equivocaste, pero no sigan promoviendo la violencia para el 19 de mayo. Vamos a ver a José Fran ahí, vamos a verlo, muchachos. José Fran diciendo ahí, el neto, a palo, piedra, adelante, adelante el neto. 5 mil votos gastó 100 millones de pesos, el gobierno. Ya. En efectivo, hermano. ¿Y qué te quita que no lo vuelvan a gastar? Sí, pero sí hay una diferencia. ¿Cuál? Piedra y palo, como piedra y palo. Ah, pues tú también estás. Ah, yo voy a dedicar. El cual, el que lleva, el que va a comprar votos, piedra y palo. El que ponga una, un torno, una tal, una bola, piedra y palo. El que vaya a comprar votos, piedra y palo. Pero Peñabala, tú. El que vaya con su dinero del Estado robado, hay cosas. Vamos a saltarlo y le vamos a coger dinero, vamos a repartir al pueblo. Es verdad, porque nadie, nadie va aquí a dejarse ganar. Peñabala, pero tú también estás llamando a la violencia. Piedra y palo, claro. Porque si usted está ganando con malas artes, ¿cómo usted quiere que yo juegue con buenas artes? No somos locos. En lo distinto va a haber una guerra frontal. Si el gobierno va, ni que como crees que va a ir, cagó a ping pong. Va a haber una guerra. Pero lo que yo te dije, te lo dije. ¿A quién tú me dijo lo dije? Al presidente. Ah, yo dije, no haga más de lo que tenga que hacer para ganar. Pues en otro tiempo. Yo te dije aquí. Recoge eso, mi hermano. Recoge eso de violencia, de guerra y de cosas. José Frank, ya ese discurso de barricada ya no se utiliza. Queremos paz. Yo espero que la próxima semana tú recoja eso y diga que te equivocaste con eso de piedra, palo, incendiar y cosas. Ya ese discurso, eso era para cuando tu papá, para allá, para el 65, para esos tiempos. Estamos en el 2024, José Frank. Te lo dice tu hermano, Pedro Aguilar. Recoja eso. Al presidente Fernández, también que recoja eso. Dice que a la mala y a la buena. Eso es un discurso de usted, presidente. Ponga al presidente Fernández, ahí que dice que a la mala y a la buena, también dispuesto, también a palo y piedra. Adelante. La cadena es por la buena. Pero si la quieren por las malas, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. En el 96. Bueno, señor. Eso hay que recogerlo, presidente. Usted es un hombre tranquilo, pacífico, porque esa militancia del PLD, esa militancia de José Frank, que son líderes. Escuchan eso, cogen machete, cogen palo, cogen piedra y van a ver una matanza entre los mismos dominicanos provocados por ese discurso. Recojan eso, por favor, José Frank y Leonel Fernández. Vamos a comerciales y vengo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cariño don pedro don pedro eso delante nosotros nosotros estamos ready para lo que sea no hay consejo ya el presidente habló dos veces ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y estamos recibiendo con todo y esto lo estamos recibiendo pero va la orden estaba y no hecha no hay vuelta atrás el pueblo que esté tranquilo y dionel por último dionel josé fran josé fran sabe el de farco que él hizo es porque hijo de peñagó me nota preso con todo respeto que ustedes merecen don pedro josé fran era del convicto de margarita con la lotería que él sabe lo que hizo y es lo que está hablando cosas así que yo no sé por qué josé fran se ha puesto en esa cosa no era así josé fran jonel fernández reina sabe que su voto no le dan porque ninguno de un empresario no le dan por ninguna parte que no le dan está revolteado con josé fran y con leonel vamos a comerciales beba agua don humberto de new jersey que yo voy a beber agua vamos comerciales por fin el condado del bronce cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en new york berly hills manor un salón con todas las comodidades para bodas eventos sociales judas de prensa reuniones empresariales seminarios y fiestas a todo dar beverly hills manor el salón de eventos más importante del bronce 17 00 giron avenue bronce new york con el teléfono 7 18 4 0 0 90 80 beverly hills manor nuestros embutidos saben la traducción saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia una semana muy trágica principalmente por eso que sucedió en salcedo con esos niños hemos estado destrozado una semana en la cual mucho pronunciamiento difícil de parte de los políticos aquí en república dominicana esperamos que bajen ese discurso de agresividad de palo piedra machete esta sociedad no necesita más fuego está demasiado caliente esta población pero no hay que seguirle los líderes políticos metiéndole más leña más leña más leña más leña más leña y se explota vamos a perder todo también hemos tenido una semana la onu presionando a la república dominicana y la oea que presionen a francia a eeuu al canada no a nosotros entonces vamos a tratar de que estas cosas cambien cambien porque ya fueron informada aquí en la verdad hablada señores no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta el próximo lunes si dios no lo permiten pasen buenas noches bendiciones